Precioso, ¿por qué no dijiste nada en todo el camino? ¿Por qué me trajiste esta cabaña, ah? Yo no hice ese fotomontaje, te lo juro. Para mí que lo hizo la misma santa porque esa mujer está loca, está muy mal de la cabeza. Además, ella no tiene derecho a sentirse de los aves, porque ella está con Humberto y viven bajo el mismo techo. Te están restregando en la cara que la relación entre ellos dos cada día es más seria. Es más, hasta lleva puesto ese anillo que tu hermano le regaló, ¿no? A mí no me reclames nada, precioso. Porque yo todo lo que hago, lo hago porque te amo. Todas mis locuras son porque no puedo vivir sin ti. Santiago, ¿tú la verdad quieres? ¿Puedes que me vaya? No, claro que no. Solo que se me hace extraño que de repente te hayas dado cuenta que existo y que me muero por estar contigo. Nos vale tarde que nunca, ¿no? Ahora cállate que no hay nada más que decir. Mi amor, lo que acaba de pasar aquí fue algo... No hace falta que hable, Siles. ¿Cómo que no? Precioso, acabo de vivir una de las mejores experiencias de mi vida. Me siento la mujer más feliz del mundo. Me alegro por ti. ¿Por qué te vistes? Porque me voy. Ay, no, Santiago, ven. Ven, vuelve aquí, por favor. Quítate esa ropa, vuelve aquí. Te dejo la camineta para que te puedas ir cuando tú quieras. Yo tengo cosas que hacer, pero no te preocupes. Precioso, por favor, no te vayas, ¿sí? Hasta mañana, Inés. ¡Santiago! ¡Santiago!